Centenares de antorchistas llevan a cabo un bloqueo indefinido frente a Palacio Municipal en el Centro Histórico de Morelia en demanda de que las autoridades municipales ejerzan recursos federales por 22 millones de pesos que ellos gestionaron para la pavimentación de cuatro colonias y obras en el Deportivo Wenceslao Victoria Soto. Hace cinco meses que nosotros bajamos los recursos de México a Morelia y que se encuentran en la Secretaría de Finanzas. Hace cinco meses que el ayuntamiento pudo haber empezado la obra y no lo ha empezado. ¿Por qué? No sabemos. Estamos aquí para pedir una explicación, sin embargo, se esconden y no responden. Marcos Pérez García, dirigente del movimiento, exhibe otras inoperancias del gobierno municipal. Está pendiente la electrificación de la alberca. La alberca que estamos construyendo en la Unidad Deportiva Wenceslao Victoria es una alberca con un costo de 38 millones de pesos y no la hemos podido echar a funcionar porque el ayuntamiento muestra mucho tortuguismo para liberar el recurso para hacer el contrato de electrificación. El bloqueo será indefinido hasta que el ayuntamiento les explique por qué no se han gestionado los recursos y cuándo lo harán. Además, esperan la comprensión de la sociedad moreliana. Le pedimos sinceramente una disculpa muy sentida a la ciudadanía, pero desgraciadamente la autoridad no entiende de otra forma. Imagínese usted, 22 millones. Somos la única organización de la sociedad civil que trae recursos al municipio. Desde las 11 de la mañana de este miércoles se congregaron los santorchistas y no se irán hasta que haya un acercamiento con las autoridades municipales. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.